MIEMBROS DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL, EX PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO ESTÁ EN PARÍS, Y VAMOS A CONVERSAR CON LUISIN MEJÍA SOBRE LO QUE ESTÁ OCURRIENDO LAS EXECTIVAS DE MEDALLAS DE NOSOTROS EN PARÍS VANILEJO Y PRIMO MÍO BUENOS DÍAS LUISIN BUENOS DÍAS, BUENOS DÍAS Bueno, buenas tardes ya Buenas tardes para ti Luisín, debo decir que Debo decir que el Jay Payano Debe estar muy celoso con esa foto tuya Con Elon Musk Mira, y resulta que Un poco de tigreaje vanilejo Tú sabes que ahí Fue anoche la cena de los presidentes Llegaron y hay Que se yo, más de 100 Jefes de Estado El presidente Thomas Bach fue el que nos dio Nosotros con los miembros Invitamos a cada uno Y estuvo Emmanuel Macron Dos momentos estelares Porque llegó de sorpresa La llama olímpica Y bajó por las escaleras La que yo fue Y la verdad que una cena Muy distinguida El chef fue Alan Dukas Que tú sabes que es uno De los números uno Del mundo Tiene 21 estrellas Michelin Julio me acordé No, no creas Julio Me acordé con San Emilión Que brindaron ahí Julio Me acordé Y de tus cátedras Julio Pero bueno Muy contento Entonces cuando estoy ahí Veo que llegó Los huevos Por acá Ya había comenzado el acto Y llegó Elon Musk Y está ahí Ni siquiera Aparecía su sitio Yo fui Me le acerqué Y fíjate tú Él estuvo Bien recordar Cuando vio que era De República Dominicana El tema Del 20 De la apertura Cuando él le mandó Un mensaje Al presidente Abinader Por el tema de Tesla Pero además Tiene buena referencia De República Dominicana La verdad que fue Un grato momento Te voy a Te voy a dar un dato Luis Hay un youtuber Que se llama Fidias Panayutu Que creo que es De origen griego Que duró 50 días Pidiéndole Tiene más de 2.5 millones De seguidores Y él duró 50 días Pidiéndole a Elon Musk Que le diera un abrazo Y se tomara una foto Con él 50 días Haciendo video Y sabe lo que hizo Se ponía en la Frente a la sede De Twitter Con una casa de campaña Sin dormir Sin comer Haciendo huelga Y al final Y al final Elon lo mandó A buscar Con su seguridad Y lo Y lo llevó A la sede de Twitter Lo abrazó Y hicieron un video Junto Y tú conseguiste eso Gratis En una noche Para que tú Tengas una idea De lo difícil Pero te debo decir Algo Que lo voy a decir Con mucho orgullo Para lo que es Los dominicanos La verdad Que yo he oído Muchas historias De él Y él estaba ahí Como tú sabes Habían tres En darme De guardaespaldas Que yo fui Y me la acerqué En eso Yo soy un poco Dominicano Porque Porque me voy a intimidar Nadie se le había acercado De hecho Yo me miró De arriba Pero la verdad Es que cuando le dije República Dominicana La cosa cambió Si yo le digo Que soy Luis Mejía Me dice ¿What? Tú entiendes Entonces le dije República Dominicana Le mencioné Tesla A Binader Y por ahí Cambió todo Y le dije Usted me permite Una foto Y me dice Con mucho gusto Y esa foto Entonces me valió Aquí que los colegas Míos Después el príncipe De Dinamarca Se paró Para hablar con él Y la verdad Yo cuando vi Los dignatarios Buscándola saludar Yo dije Bueno Pero es un maldito genio Es que tiene que ver Con que sea trompita Háblanos De las expectativas De las expectativas Nuestras En estos olímpicos De París Mira Julio Yo ayer Se inauguró La Casa Dominicana Un gran El programa Creso Con la presencia De el apoyo Del Ministerio De Turismo Y de El grupo De Punta Cana Y los miembros De Creso Inauguraron La Casa Dominicana Ayer ahí Se plantearon Las expectativas Yo creo que Nosotros tuvimos En Tokio Cinco medallas Yo ayer Acompañé A los directivos Y más bien Dije que Nosotros andamos Con unas expectativas De medallas Y no tan Tan prolíficas Y yo ando Julio En el nivel Que este Atletas aquí Es un mérito Mary Lady Va a correr Va a buscar Su medalla Va a buscar Que se toque el himno Pero Son competidores Muy fuertes Que ella tiene Es una labor Titánica Y Mary La verdad Que extiende Un esfuerzo Tenemos ahí A Audrey Nin Que si Audrey Cuando haga su salto Cae en pie Realmente puede haber Sorpresas Los sorteos Para finales Y los demás Y los pesitas Por ahí andan Eso Las reinas Comienzan Mañana Wow A las 9 de la mañana Que A domingo Perdón El domingo Un partido Contra Italia Y nada Julio Aquí nada Todo es grande Aquí es pelear Los muchachos Van a darle Lo mucho Por sí Y yo confío ¿Cuáles son las expectativas Reales de medalla En términos cuantitativos De la cantidad Y cualitativos Aparte de Mary Lady ¿Quién puede traer una medalla Aunque sea de bronce? Uno de los muchachos Yo digo que andan Al filo de dos medallas Básicamente Eso lo dice Luis De oro De lo que sea Eso es lo que veo Y a partir de ahí Siempre habrá opción Porque cuando tú Entras a competir Vas a competir Ya son competidores todos Y la gente de pesas Tiene posibilidades En la misma gimnasia Lo mismo que puede pasar De pesas Y las otras que he mencionado ¿Y en boxeo? ¿Qué tenemos en boxeo? Que son modulos Oígame Oígame El mismo va a estar ahí jogando Van a estar los muchachos compitiendo O sea Es una variedad Pero Pero es una competencia muy fuerte Luisín Hasta ahora ¿Cuál ha sido nuestra mejor participación En los olímpicos? La de Tokio Cinco medallas Sin duda Cinco medallas Conseguir cinco medallas Eso es una proeza Y lógicamente Félix consiguió en Atenas El oro Luego en Londres Consiguió dos Y ahí hubo un oro Y una plata Pero esas cinco De Tokio Es realmente espectacular ¡Wow! En el país En el país El día 16 de agosto Lo mismo Gustavo Petro El presidente de Paraguay Inclusive le mandó un mensaje Al presidente Abinader O sea Varios de los presidentes de aquí Cuando vieron Dominicana Me decían Voy a estar en tu país El día Dominicana El día 16 de agosto Y la verdad es que Cuando ven Dominicana Hay toda una consideración Un respeto Y un buen trato Con el presidente Abinader Es muy prodigioso Al rey Tú sabes que esa gente No dan Ni entrevistas Y se dejan tomar fotos Y todo eso Yo creo que es interesante Todo eso que está ocurriendo Con nuestro país Yo espero en Dios Se está nublado hoy el día El día 26 Llegó el día D O no el día D Llegó el día Olímpico Y esperamos que Óigame señores La producción que se ha montado Alrededor del río Sena Yo vi Antes de anoche Un Un documental Wow De dos años Que fueron firmando Para hacer esto aquí Me supongo Luisín Que el río Sena No está lleno de basura Verdad De plástico De animales muertos Como aquí En los sábados El Sena no El Sena nunca está Así Luisín 45 mil agentes Se desplegarán Óyeme 45 mil agentes Están desplegados Hoy viernes En esta ceremonia Y la verdad Es que Miren No dejen de destacar El papel grande Que hizo el fútbol Con un punto Frente a Egipto Sí, en Egipto Wow Luisín O sea que Dígame a ver Luisín De las otras competidoras Que van a estar Con Marilady De cuál de ellas ¿Cuál de ellas Usted entiende Que puede Pudiera darle Problema O puede O hay que cuidarse De cuál de ellas Miren Voy a decir Como me dicen a mí El programa Que buena pregunta Pónganle caso Cuando usted ve Un hombre De una jamaiquina Que está Los jamaiquinos Son el diablo Son duros En 100 y 200 Pero wow Es una cultura La polaca Pero ya Marilady Le ganó en la liga Diamante Hay tres competidoras Ahora ¿Cómo se ve Todo eso? Ustedes que ya Son técnicos Ustedes saben Que hay dos jornadas De clasificación Y ahí Se compiten Van todos Los competidores Y de ahí Clasifican Los tres mejores lugares Y los segundos Mejores lugares Entonces Cuando tú ves Los tiempos Ahí Es Vaticinio Ponerse a dar Vaticinio Desde ahora Es No es propio Ahora Esa jamaiquina Le tengo todos los ojos Puestos Y la polaca Y vamos a ver Que pasa Ya Marilady Le ganó A la de Bahamas Que fue la medallista Actual de oro Miren Los nervios Yo sé que uno Está hecho de nervios De acero Pero bueno Vamos a ver Que pasa Además de Luisí Mejía Háblanos de otras Personalidades dominicanas Que se encuentran En París En estos juegos Si Ayer en la casa Dominicana Una gran Ha tenido Un gran despliegue La señora embajadora Doña Rosa Grullón La verdad es que Doña Rosa Ha tenido Y tiene una cena Para Los participantes Están Varios representantes Que es Del grupo Bichini Del Banco Popular De Santo Domingo Motors Está Hipólito Ramón Hipólito Mejía Ramón Hipólito Garibaldi 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 Bautiza Que estuvieron Ahí Y Otras personalidades Se me olvidan Pero son los que Pude alcanzar A ver Ayer Compañero Benny Mej ¿Se habla por ahí También? No Benny Miren Sáquenmele Porque Benny Cogió un tren De tres horas Para llegar A ver el partido De Egipto Porque Los que le gustan La NBA Están aquí Los duros Claro Claro El Dream Team El Dream Team Pero ojo Los otros equipos Están preparados Y ahí Sudán le tuvo A dar un susto Puso a sudar A Sudán del Sur Tú sabes Luisín Sudán del Sur La nueva Sudán Por un punto Por un punto Entonces La verdad Es que Los juegos Están a punto Para ir mostrando Sus mejores galas Los días más Difíciles son Ayer y hoy Por el tema De los jefes De estado Luego bajará La tensión Y creo que Pensar en los dominicanos Y todo esto Yo ya entregué Ese bastón Y yo estaré Como ustedes Oseando Que República Dominicana Quede bien Pero el trabajo Ya es de Luis Del actual Comité Olímpico El ministerio Creso Y de todo eso Luis Según el calendario Un saludo Directo amigo Pedro de este lado Según el calendario Cuando van Nuestros atletas Yo iba A decirle eso Pero Si mira El calendario El próximo juego Del equipo De fútbol Es contra España Actual campeón De fútbol Un campeón mundial Acaba de ganar La Eurocopa Así no Para que El hospedaje No salga caro No Ese juego Debería Debería decir La próxima página ¿Y cuándo va Mariledi 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 comienza El 7 Mariledi comienza El 7 Su primera Clasificación Debe clasificar Y luego El 9 Es la final Bueno Que es donde Estarán los nervios Y todas las cosas El 9 de agosto Si El 9 de agosto Este fin de semana Compite Audrin Ese es el día Ojo con él Y los Mañana comienzan También los goceadores Finales Compite Mañana Que es una gran Esperanza De oportunidad De finales Que es de Boceo Tenemos en natación Cinco competidores Pero tú sabes Que ahí es Un poco de ¿Verdad? De competir Pero bueno Ahí estamos Luisín Google Que de una vez Con la ubicación Te dice Lo que Lo que tienen Próximamente Luisín Sí ¿A quién Tú recomendaste O has recomendado Como próximo ministro? Julio ¿Tú sabes Pero tú crees Que Luisín Es poca cosa? No Luisín Es una autoridad No No Jamás Ustedes se extrañan De que Luisín Puede recomendar Oye Usted no escuchó Que dijo Luisín Que le mandaron Un mensaje Al presidente Pero Luisín No va a meter En ese libro Luisín Sí son amigos Pero ¿A quién le tocará El chance ahora? Pero Julio Déjame contestar Esta pregunta Finales Compite mañana Audrinín Mañana Sábado 27 Eso dice Y el fútbol Contra España Lin Reyes Sí Adelante Hoy de la Reina Del Caribe María Moronta Una dominicana Que tengo mucha fe Compite Contra En la Nor Arena París Y compite también Junior Alcántara Los tres vociadores Y las Reinas Del Caribe Juegan el domingo A las 9 de la mañana Frente a Italia Que serán las 3 de la mañana De ustedes Ya le di Lo de hoy Y mañana Julio Por cierto Tengo un mensaje Para ti Pero hablamos después ¿Quién se lo mató? ¿Quién se lo mató? Se lo da con el león Gracias Con un lazo Él sabe lo que le estoy diciendo Tengo un mensaje Para ti Gracias Gracias Él sabe Gracias Mira Julio Me acordé de ti De verdad Con San Emilión Así es Y un lazo le pones También tú oye Así es La luz Eso de Elton Moos Después que yo vi Al príncipe de Dinamarca A toda esa gente Yo dije Dios Y como Y como un vanilejo La pegó Ahí La pegaste Gracias Luis Muchas gracias hermano Muchas gracias Ok Muchas gracias Gracias